Se graba, se graba niñas No es con fuerza ni poder Se graba niñas No es con fuerza ni poder Mas con su Santo Espíritu No es con fuerza ni poder Mas con su Santo Espíritu No es con fuerza ni poder No es con fuerza ni poder Mas con su Santo Espíritu No es con fuerza ni poder Mas con su Santo Espíritu Las armas de la tierra no son de este mundo Son fuertes en Dios Fuertes en Dios Con su misericordia y poder de su amor Son la fuerza mayor La fuerza mayor No es con fuerza ni poder Mas con su Santo Espíritu No es con fuerza ni poder Mas con su Santo Espíritu Son la fuerza ni poder